Les cuento que como siempre estoy vestida por Zabash y peinada por Andrea de Cuñata de Ipora. Vamos a ver las notas que hizo Hernán en Orlatú. Presenta el espacio de Hernán Gómez Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Bienvenidos mis queridos amigos al maravilloso mundo del adiestramiento. Hoy estoy acompañado de una handler, Patricia Louro. Patricia, bienvenida a nuestras mascotas. Muchas gracias. Patricia, contale un poquito a nuestros queridos televidentes, ¿qué es ser handler en un desempeño tan difícil como es la competencia con los perros? ¿Qué es ser handler? Bueno, primero es una pasión. Tiene que ser una pasión. Tiene que ser una pasión, tiene que ser un amor, no solamente a los animales, sino a lo que te hace, a cómo te llega al competir, al preparar un perro de exposición, tanto sea en perro como en adiestramiento, en el cariño, en la relación, en el feeling con ellos. En entrar y buscar ganar, en satisfacer a tu cliente. ¿Qué difícil es a la hora de preparar al perro todo el tiempo que demanda, la preparación y todo lo demás? Y que, bueno, tuviste un mal día, por ejemplo, y al juez no le gustó a tu perro y marchaste. Hacerle entender al cliente esa parte. Sí, es la parte más difícil. Porque el tipo se piensa que vos estás al frente del perro, vos tenés que ganar, y el perro de él es el mejor. Sí, bueno, siempre nosotros pensamos que nuestros perros son los mejores. No digas nada. Y pensamos con esa mentalidad a la pista. Es verdad. Los preparamos para conseguir de ellos lo mejor. En peluquería, en la parte psicológica, en el equilibrio, en que el perro se sienta bien, en que lo disfrute y que no sea un sacrificio. En la preparación física, en el adiestramiento como modelos de pasarela, como digo yo, para que de repente el público lo entienda. Y bueno, sí, hay muchos factores. No solamente el perro, el hández y las condiciones que esté. Hay muchos factores. ¿Cuántos años en la profesión? Y empecé a presentar cuando tenía 4 o 5 años. Nací en un criadero de coquer ingleses. Mi mamá criaba muchos años. Mirá, yo nací en un criadero de viejeros alemanes. ¿En serio? Sí, la verdad. Estás en común. Así que son 30 años. Y más o menos. Son 30 años en el mundo. Está bien. Es difícil para el sexo femenino el incorporarse o el mezclarse entre todo el montón de handlers. ¿Cómo la ves vos? No sé si es más difícil en este ámbito. A mí nunca me costó, pero de chica era la mascota de los handlers de mi madre. O sea, siempre entré en ese sentido obvio. Nunca lo sentí como que ser mujer me costase más o menos. Pero es un ambiente difícil. Es un ambiente difícil. Y como toda competencia es dura, ¿no? A nivel personal, a nivel... En todos los niveles. Pero es lindo. No sé, a mí me... Yo voy a morir presentando perros. Igual que yo. Hoy no vivo del handling, pero es una pasión. Estoy acá y se... Eso corre por las venas. ...de viaje. Exacto. Contanos hoy dónde estás trabajando. En Paraguay. Hace 10 años que estoy en Paraguay. Y hoy viniste de visita a ver si rascas algo acá. Vine con perros que, bueno, que compro en el exterior. Para clientes de Paraguay. Entre ellos una perra uruguaya que le fue muy bien hoy acá. Bien. Y, bueno, compito en todas partes. O sea, como todo, ¿no? Uno recorre distintos países buscando títulos, buscando campeonatos. Y buscando, sobre todo, no sé, satisfacer el hobby y no solamente al cliente. Que es lo que es importante. Nunca olvidarse que esto tiene que ser un divertimento para todos. Tiene que ser algo que sea placentero y que uno lo pase bien. Esto es una hermosa exposición. Yo estoy pasando fantástico. Perfecto. Yo quiero agradecerte por encima de todas las cosas el tiempo que nos dedicaste. Y que, bueno, que sigan los triunfos y que sigan los logros. Y a ver si te vemos más seguido por acá, por Uruguay. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. Y recuerden, mis queridos amigos, que si quieren comunicarse conmigo por cualquier consulta, cualquier duda que tengan, lo pueden hacer a través de la casilla de correos educandotumascota.com o a través del teléfono 3549352. La cámara y el equipo de nuestras mascotas estuvo presente en el excelente evento que realizó el Kene Club en la exposición de Las Américas y el Caribe. Nos vemos la semana que viene. Presentó el espacio de Hernán Gómez, Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás.